...en colaboración con Jorge Cerencimán de la Universidad Central de Venezuela, Andrés Cuarto de la Universidad Mexicana y pues también la de la Universidad de Venezuela. Durante, o bueno, cuando la gente comenzó a salir a hacer expediciones, cuando se comenzaron a armar las grandes comisiones tecnológicas, se empezó a observar y a estudiar estas posiciones, todos los grandes naturalistas y todos los grandes científicos comenzaron a darse cuenta de que existía una gran variación en cuanto, por ejemplo, a formas, en cuanto a colores, en cuanto a tipo de alimentación, también los que tenían distintos organismos. Y adicionalmente, esto era una diferenciación, una variación, digamos que a nivel un poco local, pero también cuando comenzamos a ver cómo eran los patrones de diversidad alrededor del mundo, nos dimos cuenta que había lugares del mundo en los cuales teníamos una mayor diversidad, un mayor número de especies, especialmente el árbol tropical y la región neotropical, centrándonos pues en las montañas neotropicales. Entonces, esta diferenciación puede ser de tipo morfológica, pues con la primera aproximación, lo primero de los que nos cuentan, y actualmente usamos que también hubo una diferencia de diferenciaciones genéticas. Hay varios organismos que se han planteado como explicación a esos patrones de diversidad o a esa gran diversidad. El primero y el más tradicional, por lo menos para las montañas, es el aislamiento geográfico, que puede estar generado por barreras geográficas o por barreras de piso colores, que en el proceso de denuncia genética de la adaptación pueden llevar a esta diferenciación. Adicionalmente, está el aislamiento por distancia y este pues aplica a estas especies de reflexiones montanas o de la florilla de los anas, debido a que las especies pueden tener una amplia desilusión geográfica y este rango de distribución va a ser en angosto, o pues muy, muy restringida, y esto entonces va a generar especies que estén distantes o prácticamente sean también distintas, puede ser a nivel morbológico o a nivel de lejos. Adicional a esto, hablamos de selección natural, y básicamente lo que plantea este mecanismo o a lo que apunta este mecanismo, se puede generar diferenciación morbológica o auténtica dependiendo de las diferencias en el hábito en la cual se encuentran con las diferencias psicológicas de los organismos. Estos tres mecanismos han sido evaluados en general por separado, entonces en distintos estudios se ha evaluado el organismo, el organismo por distancia y la selección natural por separado. Sin embargo, son muy pocos los estudios, sobre todo para la región antígena, se han evaluado estos tres mecanismos de manera simultánea, y nosotros entonces el objetivo en este estudio fue evaluar los tres mecanismos en nuestro sistema de estudio, que es esta especie de grosa filátera, que es una amplia distribución, aquí está el suelo de morado, por toda la provincia de los ángeles de Venezuela, hasta Perú, y incluye poblaciones en la serrana del Perjá y en el Cerro Navarro de Santamán. Adicionalmente, esta especie presenta una característica que la hacen apropiada para este tipo de estudios, y es este gancho marcilal. Ese gancho marcilal entonces le sirve, estas son especies, estas son especies de interíboras, y le sirven para obtener el género de una forma distinta que los tienen los polivídeos, los polivídeos polinizan las flores, pero estas especies son llamadas robadoras de las flores y probadoras de negra. En estudios recientes se ha planteado que esa longitud de la vacuna del gancho marcilal puede estar generando un beneficio en cuanto a alimentación o una separación en cuanto a qué tipo de alimentos se pueden consumir. Especies que tengan ganchos marcilales más largos y más curvos, se piensa y será probado que tiene una necesidad de ser robadoras de negra. Únicamente, en cambio, especies que tengan un gancho marcilal más corto y menos curvos, pueden, pues, igual como siempre, pero también pueden consumir otros ganchos de alimentos como un gancho. Nosotros secuenciamos 128, pues, tuvimos 128 secuencias de negra que podrían ser promover, tratando, pues, estamos grabando esta marina, tratando de cubrir, pues, la mayor parte del grado de distribución de las especies. Medimos 370 especímenes, también tratando de cubrir, en mayor grado de distribución, todas las especies con las que tuvimos de colección de biológicas y de colaboradores. En cuanto a la parte corporal, entonces, tomamos medidas, que son planteas regionales y que se forman en agua, que nos dan una idea acerca del tamaño corporal de los individuos. Y también tomamos fotografías, en las cuales tomamos estas medidas, que fueron planteadas, formados, y por rojas noces, que nos dan una idea acerca de la culpatura y del anuncio de este gancho marcilal. Adicionalmente, con una aproximación a la variación ecológica, tomamos o obtuvimos dos tipos de datos. Unos datos climáticos y datos que nos pueden dar una idea acerca de la disponibilidad de recursos para estas posibilidades que incluimos. Los datos climáticos los tomamos en la base de datos de working, y los datos de recursos los tomamos en datos de asesores remotos. Entonces, estos son datos como índice de cobertura foliar o índice de cobertura foliar. Entonces, teníamos tres hipótesis, y les voy a ir mostrando cada una de las hipótesis, y les voy a ir mostrando una vez cada uno de los resultados. Entonces, nuestra primera hipótesis era el lópez de tratamiento geográfico. Plantea entonces que las barreras geográficas o ecológicas generaban separación entre las poblaciones. Uno que esperábamos encontrar, lo que esperábamos encontrar, siendo el mecanismo que estaba generando diferenciación en esta especie. Esperábamos encontrar algo muy similar a lo que se construyó en este estudio, en el cual tenemos acá una barrera geográfica, y esa barrera geográfica entonces está generando una diferenciación de dos lados que son monógenos. Entonces, eso fue lo que encontramos, obtuvimos dos lados, todos estos son monógenos. Aquí está la especie, obtuvimos dos lados, nosotros los llamamos lado A y lado B. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!